Hola, ¿qué tal? Soy Juan Carlos Pastor. En esta obra de Calígula interpreto a Escipión, que es el amigo amante de Calígula. Es un personaje muy interesante, muy fuerte. Él ama incondicionalmente a Calígula. Para mí ha sido un reto importantísimo. Creo que la obra de Camus es muy poética, muy filosófica. Y este reto de representar a este personaje y esta obra creo que es doblemente satisfactorio cuando uno logra entender de qué trata la obra y poder comprender y transmitirle eso al público bajo una estupenda dirección de Jorge Villanueva. Así que los esperamos. Vamos a estar en el himno de Miraflores desde el 3 de mayo. De jueves a lunes a las 8 de la noche. No se la pueden perder. Gracias. Gracias.